Májeme el fin y me lo enseña Las uvas no se echan De hecho le acaba de robar un jocote al pobre Beto Bueno estamos en el próximo video donde Los bichos van a hacer el fresco Pero Yancy Yancy manda lo que le laven las manos No era broma lo que les había dicho ¿Qué? No puedo agarrar uno Que vayan a lavar las manos los bichos Ay si ellos se juegan a los de abajo Disculpame pero mis manos están más aseadas Yo acabo de ver De que se les cayó el jocote y estaban recogiendo Es orgánico Pero tampoco te estiran No hombre no lo botemos ahí Ahí hay brasileño Si aunque sea orgánico Vamos a hacer un tutti frutti Y si mejor nos comemos la fruta Buena edad El fresco aquí es café Café de palo Café de palo Yo te mandé Antes de irme al que fueras a lavar esto Mira Vaya lo que es el cazo Aquí dice que viene lavado Vaya dice Aviso dice ¿Y qué es esto? Te cuento que mi cuchumbito es este Es mi maleta Ahí traigo cosas No venía atrás en el baúl Bien yo lo eché ahí ¿El qué? No lo bajaron Entonces ahí está ¿El qué? Allá quedó ¿El qué? El ese ¿Cómo se llama? El baldecito Para hacer el fresco Mira ya está Ah ya está Ve Ese es ¿Dónde está chucho? Tenemos público Ahí necesitas Esa es mi maleta Ahí traigo mi suerte Ay no traigo Creo Pero es lo pesado Y va a gimnasio A mi muñeca Uy Que no me hiciste que trajer un cuchillo Es que no quería venir con el grado molado Vaya vamos a hacer un fresco de ensalada ¿Qué es otro tipo de tiburita? Para mi quedamos con si o café va porque está haciendo frío No así no está tan helado Se me está bajando la lengua Yo pensé que la carne La llenan si iba a traer la carne preparada ¿Quieres decir? Pensé que ibas a traer la carne preparada Y esa es cosa vos la traes de tu casa No me quedo chante ¿Vos la traes? Ya sí Tenlo la pinta Este antes la va a meter bien con No hay jabón ayuda Ay mío qué bonito Qué bonito Me olvidé otra vez Qué raro eso Que se te olvidan las cosas Ya está viejita Mira dice Ibe Aviso a la administración No se hace responsable de daños Y objetos olvidados dentro de las instalaciones ¿Por qué no dejamos a techo? No se hace responsable Techo te dejamos a vos Techo ¿Sabes qué hay que hacer techo? No te vamos a pedir ¿Cómo se quedan ellos? Las cabañas quedan aquí Las cabañas quedan solas Más se quedan Ay ¿Por qué se quieren quedar Ustedes todos solitos? No ¿Cómo que están listos? Ah mira Dice que se quieren quedar ellos solitos Dice mira Yo también le voy a ir la tuerca Yo también te he hecho lo de usted Beto Pero cada día me estoy dando cuenta Cada día te sorprendemos Simuladamente Beto mira Es que se me sale ya Ya van dos O sea a mí se me sale el pavote Se sale de resbalos Ese no Es de ella Lleva Tres dólares Lleva Tres dólares Lleva Tres dólares Tres dólares Tres dólares No o sea O sea no es mi culpa Es tu culpa Disculpa Lo voy a buscar Ya lo voy a buscar Sí 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 Eso sí vos me lo enseñaste Beto Yo no lo voy a buscar Así de Aunque también le voy a contar Por divulgar cosas Sí No 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 Repéntenme Repéntenme Como te dijo Disculpeme No quise hacerle enojarle Ay no Voy a descansar un rato Lo que está Vale Voy a jugarme Y que no se supone Que los biches iban a hacer eso Sí ahorita Y esas cosas las lavaste La uva Sí Eso no A lavarlo Esto no sirve Eso no sirve Vamos a lavar Para vos Para otro día Y vos que lleve A chuquilla ¿No sentí? Dame la manzana también O no hay dos manzanas Para la fruta Y no de eso se trata Que es ensalada pues Y no de eso se trata Pero la piña Es que vaya con bastante crudo Pues si no Pero la piña No quiero que no vayan a quedar fresa Para el fresco Ya la fresa ya no sirve Ya sí Ya no la pinta Sí Se le quita eso Porque se va a lavar Mueva esto para lavar Esto también Queda a lavarlo un poco Porque están todo feo La huella La huella que lavaras De eso La huella está Ay no me he dicho Vamos a lavar No quiero que vayan a venir Con poca fruta Eso sí se lo pueden comer Eso no Voy a ir a lavarlo allá Para ver como Si yo lo comen Mira yo se lo voy a estar El mango también Para lavar Para lavar Para lavar Ahí que van a ir a hacer Ustedes a lavar Que van a ir De hecho Entonces va a ir Camino la fruta Es el mirador No Vamos a creer que Eso va a ser el mirador Ese es el mirador ¿Qué estabas hablando De la llanta y techo Que jamás es de la pita Hay uvas sin semillas Sí Uvas sin semillas Ay por favor Cuando entramos al super Camino dime una uvas sin semillas Por favor Camino Ay son caros Son caros Mona loca Le dice vas a creer a la señora de la carne Me da 3, 4 libras de carne Le dice 3, 4 libras De cualquiera De la más barata pidió todavía Eso era de sorprenderse Es que me quedan mal Dicen unas cosas Todavía no estoy invitando a ustedes A la cabaña Y es que no saquen nada Oigan si La queremos Este es un aranje Algo que le queráis decirle a la llanta De hecho déjate comiendo Mami una uva Los bichos están comiendo la fruta Y yo recuerdo que demandé fresa No me han dejado No me han dejado No me han dejado No me han dejado Se supieron Pero no trajo mamé Ni naranja Mmm Es que mamé Lleva La que le das agua No es cierto La que sabe quita Toda esto Va a la hojita Y que esa agua Va a tener Es que no se quiten polvo fresco de frutas como a licuar esto con un licuado pide este va destripado nombre se lo vamos a hacer ubicado lleguemos a la mesa para llevar estamos 3 grados para 0 no pero es que le ocurre que es cuando aquí que quiere ir a subir al volcán no venimos preparados porque los zapatos no sé si es cierto se arruina y así se arruina no vas a comprar otro par de zapatos y nos despegan si vamos al volcán ah pues entonces nos vayamos vieja tacaña vieja tacaña viene afuera para comprar cerveza pero es así de préstamo entonces nos vemos más adelante cuando los bichos estén preparando el fresco vaya pues aquí voy a empezar a hacer el fresco ya vaya quiero que pongan acá y vamos a agradecerle a un amigo que me lo viene a enviar a lo mejor a mí a donde no hubiera llevado vos derechos no yo papá donde ustedes quisieran al pital al pital no al pital vamos al pital de nuevo no yo no voy a ir yo no voy a ir no yo no estaba bien feo la esposa más que este va a perder la cartera es cierto pues empiezan a picar las cosas vaya ya les pelé la pita quitate bicha que vamos nosotros este verdad que va bien picadito este cuchillo me da vergüenza no te preocupes mi padre le da vergüenza corte juliana en rodajas corte juliana una jota es de julia vaya escuchen que la carna denle una cuerda de atención a la gente gracias a este a jose cristiano melgar que en este viaje ocupamos una parte de lo que él envió y también así que más tarde vamos a ir para el restaurante que está un poquito ahí arriba ahí le vamos a grabar un video no se lo vayan a perder vamos a tomar un café hay un cafecito caliente vamos a ir allá voy a comer algo bueno un pollito también a Oscar Giovanni gracias a Oscar Giovanni gracias a usted pero la Jansi va a comprar la carne más barata eso sí creo que la compró en el mercado y la niña y este los camarones camarones vienen camarones entonces gracias a él es el almuerzo denle las gracias gracias ¿cómo era el nombre? Oscar Oscar gracias por enviarlo la mitad el otro la Jansi se lo robó ayer ayer andaba 10 parranda subiendo fotos en Nissan gracias gracias a mi amigo gracias a mi amigo estoy acordando bien entonces saluditos a Oscar Giovanni gracias por el detalle y también a mi amigo me estoy creciendo que una parte lo vamos a ir desercanza y la otra semana nos vamos para el tunco y si los niños quieren ir a terminar de acabarse los otros en el restaurante mejor dalo es buena idea porque estás dando opciones no porque si no y si no vamos para convivir vos te lo vas a agarrar no te echó a bajar ahí y pedir lo más caro que haya así que gracias como hago la piña ya nunca hicieron el fresco estos bichos así que no se pierdan el otro video ya llevo como 5 videos dices lo mismo dárselo a Beto es que yo no te cuesta vos ella me está ayudando y yo no sé por qué le han echado de esta esquina si eso eso se le quita yo le dejaré es crocante no me pierdan en el próximo video amigos